¿Qué es la autoridad tradicional? Pues queremos que nuestra gente conservar la salud de nuestros comuneros, no exponer tanto a nuestros niños, a nuestros mayores, a nuestra comunidad en general, pues a que esté fuera de sus viviendas, es lo que nosotros hemos venido como prologando de parte de nuestras autoridades y de nuestra comunidad que de alguna forma lo va a pedir. ¿Qué es la autoridad tradicional? La autoridad tradicional, todo lo que se puede hacer con las plantas medicinales, con el saumerio, pues le hemos estado como dándole la réplica a nuestra gente y de hecho lo han tomado, lo están haciendo en cada una de sus casas y creemos y aspiramos que ese sea como el efecto que nosotros podemos hacer de parte de autoridades y como guardia indígena. Sí, agradecemos, agradecemos mucho a nuestra gente que no falta el terco, no falta siempre esa persona que a veces quiere como salir o creerse lo importante o ir respetando pues de pronto a veces como la creencia en nuestras personas que tienen, pues algunos piensan que pues solamente con estar en otra parte religiosa pues van a tratar de eliminar este virus, no, pues nosotros también igual respetamos la creencia de nuestra gente, pero también pedimos mucho a nuestra gente que también acaten, respeten y de alguna forma también pues le tenga como el respeto a nuestra guardia indígena que pues está haciendo como ese ejercicio de poder pues estar aquí en este punto de control. Acaten la recomendación de nuestros sabedores propios de la parte de medicina también que creo que en estos últimos días pues ellos han puesto todo de la parte de ellos, la parte humana, la parte profesional para que pues se podamos evitar este contagio y lógicamente que respeten las decisiones que se toman y que se emiten de parte de resoluciones pues para que podamos estar y aceptar y de alguna forma acatar esta cuarentena. que de alguna forma pues se ha hecho pues para que la gente de alguna poder sobre guardar la salud de nuestros comunes.